Si tiene ganas de... Al cole Ir al cole Lo vamos a poner guapo Venga la mochila chicos Chicos vamos Chicos Aquí está Jordi Que estaríamos contentos Y Buenos días Dile buenos días a la mire No, Yule no tiene ganas De darle los buenos días Pero si tiene ganas de... Al cole Ir al cole Con los niños Y hay cosas ¿Y qué más hay? Una cocinita Con la prima Igual que el juguete que tiene la prima Y hay también un lavabo pequeñito Para lavarse las manitas Y hay un paque Te cuento una cosita chicos Yule no empezó el cole el primer día Junto a todos sus compañeros Yule no ha sido admitido por un tiempo Ahora sí Ayer nos llamaron por teléfono Pero ahora sí Hoy viernes 13 Sería su primer día Ya sí Llamó la seño ayer A llamar la seño Sí Y dice Que Yule venga mañana al cole Y Yule se puso muy contento Muy contento Muy contento Porque tiene muchas ganas De empezar al cole Porque está viendo A su hermano Dilan Que se va todos los días Y él no ¿Verdad? Así que vamos a prepararnos ¿No? Vamos a preparar la mochila Vamos a coger la autita de agua Vamos a desayunar Vamos a poner guapo Vamos a poner unos zapatos muy chulos Vamos que no podemos llegar tarde ¿No? ¿Eliges tú la ropa o la elijo yo? Yo Yo he visto aquí una mochila Mira A mí me gusta mucho esa de la moto A mí también me la pone Venga De la moto Dara Vamos Venga Primer día de cole de Yule Pelirroja ¿Cómo se duerme? Con lo peligroso que es esto Pelirroja Vamos Primer día de cole de Yule Vamos Saluda Saluda que no vea la menina Saluda Bueno El primer día de cole de Yule No es nuevo de este año Pero vamos siendo ya por lo menos Tres años ¿verdad? Yo creo que desde que empezó el cole por primera vez Más o menos Le hago un corazón aquí en la mano Y mira Ya me te he ponido la mano Cada vez que se acuerde de mí Pues lo ve Él lo mira Y deja un besito o no Te puede dar un beso ¿Sí? Sí Ah, dice que sí que se lo da Pues venga Ahora vamos a un corazón Adila Mira Y ahora Yule Como Estaba uno aquí de esta casa Tiene su estilo Pues a Yule No le dibujamos un corazón A Yule Le dibujamos Un caracol Porque él decía que quería un caracol Entonces yo le voy a hacer un caracol ¿Vale Yule? ¿Andando? Sí Andando El cole está ahí muy cerca Venga Le voy a dibujar el caracol Venga Vamos a hacer el caracol El caracol ¿Tú qué lo quieres? ¿Que mire para ti O que mire para afuera? Para ti No te puedo Mira qué bonito Parece un gato Cuando acordéis de mamá ¿Qué vais a hacer? Lo miráis y le dais un besito ¿Vale? Vale Y de papá Ah, de papá ¿No? Sí Sí Ay, yo sí Ah, tú sí Un besito Venga, la mochila, chicos ¿Viste? ¿No, mamá? La otra Venga, aquí tú Vamos, campeón Chicos, vamos Bueno, si podéis ver La tata sigue dormida Así que se va a perder El primer día de cole De su hermano Díselo Dile tata Y tú te lo pierdes Díselo Tata, tú te lo pierdes Bueno, acabamos de llegar De soltar a Yule Y lamentablemente Ha llorado mucho Se ha quedado en derracadito Lleva pidiendo Ir al cole una semana Lo que lleva Dile Quiero al cole Quiero al cole Quiero al cole Todos los días Pero llorando Y todo Porque quiere ir al cole Claro Todos los niños Han empezado Él los ve Tenemos el colegio muy cerca Cada vez que pasamos Lo señala que quiere ir Que quiere ir Y a la hora de la verdad Pues Yo tenía Una poquita de esperanza De que iba a ser diferente De que no iba a llorar Porque lo veía Con tantas ganas Que yo pensaba Que iba a ser distinto Pero Ha visto torpercadas Los niños Caras nuevas Pero vaya No es por ser un colegio nuevo Yule El año pasado también lloraba Yule Su única esperanza Era su prima En el pueblo Como estaba con las mellis Él todas las mañanas La esperaba a ella Le daba la manita Y entraban los tres Era el trío Pero bueno Yo lo veía venir Yo sabía que Yule Iba a llorar Porque Con todo lo travieso Y todo lo espontáneo Y todo lo gracioso Que se ve Que parece que es muy chiquito Para adelante Pero luego Nada que ver Yule Es súper tímido Su maestra El año pasado me reunió Para decirme Lo tímido Que era en clase Con los compañeros Le cuesta muchísimo Emburrucarse Y quedaba con el corazón Partido Porque lo pasamos muy mal Y nada Dile Se ha ido En el autobús Y ya está Vamos ya a ponernos las pilas Vamos a desayunar Y Nara ¿Qué? Nara se ha perdido Todo de su hermano Ven Una eternidad más tarde Está perdido todo Ya Lo voy a poner aquí ¿Qué? ¿Qué? Aquí tenemos a la pelirroja Os la presento Por si no la habéis visto Ya la rubia Sí, pelirroja Ahora la pelirroja Y yo me podría poner pelirrojo también Pero ya es guay, ¿no? Todo mi pelirrojo ¿Lo ponemos todo pelirrojo? Guay, ¿no? ¿No ha copiado el look? Me voy a pegar pelirrojo ¿Te voy a dar más pelirroja también? ¿El qué? Bueno, vamos a desayunar Y nada Con la penilla Me ha quedado turbía Bueno, hoy me apetece el pan aquí Hay veces que me gusta hacérmelo aquí Y hay veces que me gusta hacérmelo aquí Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué ocurre por aquí? Con este clima que tenemos por aquí Pues que tengo muy buenos estandaderos Tenemos una terraza arriba Que es grandísima Tengo tres estandaderos súper grandes Más o menos como los que teníamos en el pueblo Se seca la ropa Pero no se termina secando del todo Yo creo que es porque Aquí hay un poco como de humedad En el pueblo era el calor seco, seco, seco La ropa en un par de horas Se me secaba bien, 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 bien Vamos que se quedaba hasta aquí Y todo como le diera demasiado el sol Y esta, pues no Tiendo por la mañana y cuando Voy a coger la ropa de noche ¿Vale? De noche La dejo todo el día tendía Y me da mucha rabia Porque tiendo por la mañana Voy por la noche a coger la ropa Y todavía no se ha secado Entonces tengo que coger Tendedero portátil Y dejar toda la ropita aquí por la noche Así que nada, voy a doblar la ropita Y vamos a coger el ordenador Que tenemos trabajito Que hoy es viernes y es subida en el vídeo ¡Suscríbete! 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 Vamos de camino al futuro Colegio de Indy Chicos, bueno No sabemos todavía, ¿vale? Tengo que comentaros Que Indy está todavía Sin matricular en ningún instituto Empieza el colegio en 3 días Está matriculado Bueno, está matriculado pero todavía no la han admitido En la delegación de Málaga ¿Qué ha pasado? Pues os lo vamos a contar Hemos echado la matrícula ahora, en septiembre ¿Qué ha pasado? Que yo en junio Cuando eché la matrícula de los niños Que la eché en el pueblo, pues los niños se matricularon Allí en el pueblo, en junio, con ella Pues no la eché en su instituto ¿Por qué? Porque la matrícula de ella Era en julio, el plazo era del 1 al 10 de julio Así, nosotros nos pilló fuera de vacaciones Y se me fue Fue un despiste que yo no le eché importancia Yo dije, bueno, ya salió, ya en septiembre Pues si echéis sin problema Ella entrará, menos más que no la eché Porque nos hemos mudado y si la hubiese echado No hubiera servido para nada, pero ahora ¿qué ocurre? Pues que estamos aquí y hemos echado la matrícula Y tenemos que esperar a que nos llamen De la diputación, ¿qué ocurre? Que puede empezar el curso en mitad del trimestre Y que no nos hayan llamado todavía Buen sistema, ¿eh? ¿Qué tenemos, eh? Si nos gusta, pues, pues así no es Me parece súper injusto porque Tenemos un motivo Suficientemente aprobado Para que a ella le den su plaza, su matrícula Y todo, porque es que nos hemos mudado Nos hemos mudado ¿Qué pasa? Que ahora hay que esperar a que ellos lo aprendan Y encima se ponte bachillerato, ¿sabes? Que no es un curso que pueda perder clase Ahora le viene la matrícula aprobada En mitad del primer trimestre Y ya sabes quién pierde Ella Porque el colegio ha empezado Y ella no ha estado asistiendo a clases No ha estado haciendo apuntes No ha estado atenta Y pues, pues, suspende En fin, ¿qué hemos decidido? Coger la opción B La opción B es apuntarla a un colegio privado Que ahí sí te lo dan Ahí no hay ningún problema ¿Cómo funciona toda la vida? ¿Cómo funciona todo? Con cash Súper injusto todo, pero bueno Ahí no hay Ahí no hay Vamos a intentarlo Si ahora la apuntamos Si ahora la apuntamos Y el lunes te llaman Para que entre al público ¿Qué pasa? Para que entre al público Para que entre al público, ¿no? Ella prefiere al público Con Dylan Hemos querido meterlo en este Para que aprenda el inglés Ahora que es súper chiquito Que son esponjas Y que estamos a tiempo ahora Pero ella ya Para un año que le queda Sinceramente Lo mismo nos da Que esté en el público Que esté en el privado Pero bueno No tenemos más remedio Ahora que ir al privado Así que vamos a reunirnos Y a ver qué nos dicen A ver si me gusta ¿Te imaginas que tienes que ir con uniforme? Me gustaría ¿Sí? Sí Bueno, pues nada Vamos para adelante Chicos, venimos de vuelta Del colegio Indy se ha desinflado un poquito Va a contar ella la historia Porque tiene un poquito A ver, estamos convencidos Porque Ella me ha dicho Que como llevo el inglés Yo el inglés lo llevo más Y ahí pues Tiene el nivel B2-C1 Yo no tengo ni el B1 Te quiero decir No me lo saco Ni en broma También me ha dicho Que no solo en inglés Sino que en toda la asignatura Al pasar de un De un complicado Va a tener mucho más nivel Y claro No es cuarto de la edad Es segundo de bachillerato O te sacas todas O no te lo saco Y además Tengo que sacar notas Para poder hacer Lo que yo quiero hacer Después de bachillerato Entonces Yo sé que si voy a ir Pues no me lo voy a sacar Literalmente La van a crujir La van a crujir Yo pienso que más que todo Es por el inglés La demás asignatura Si tú le das caña Tú puedes En fin Que nos hemos desilusionado Más que todo por eso Porque Si no lleva el nivel de inglés No se lo va a sacar Dale Por esto he apuntado yo a Dylan En este colegio británico ¿Qué ocurre? Pues nada Pues que en este colegio Como bien ha dicho ella El nivel que tienen Es súper alto Cosa que Va a ser muy complicado Para ella Estudiar en este colegio Así que No sé No sé qué hacer Podríamos esperar A que la llamen Del público Estamos expuestos A que el curso empiece Y no la llamen O apuntarla también En otro más Que hay varios Públicos Y del que antes la llamen Pues que entre No sé Es que es muy complicado Es muy complicado Pero bueno Alguna solución Se le dará Y al final pues Todo pasa ¿no? Todo pasa Todo llega Seguimos con la rutinita Que ya mismo recogemos a Julen Y tengo muchas ganas de verlo Pobrecito Que no he contado Pero cuando lo soltamos Fuimos a soltar a Dylan Que Dylan Se va después de él Y volvimos Después de soltar a Dylan Volvimos otra vez Al cole de Julen Desde fuera Nos pusimos a coche A ver si lloraba Y lamentablemente Julen Seguía llorando Ha llorado muchísimo 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 Me da mucha penita Y como yo conozco a Julen Yo creo que va a estar Estudiendo a llorar Así que bueno Vamos a ver Si llega ya pronto A las dos Y lo vemos Y que nos cuente Chicos Aquí está Julen Que salimos con Teto Bueno Quiere Teta Ahora quiere Teta Venga No miréis Chicos No miréis No miréis No miréis No miréis Ha sido increíble De la manera Que ha salido Julen Del cole Que ha salido Súper contento Chicos Que quiere cocinar O dame un beso Y dime A qué ha jugado A los coches A los coches Pero no me digas Que hay coches En el cole Si Los que vimos Los que vimos el otro día Eso que era así ¿No? Si Loca Loca Chicos Ahora que está Julen Un poquito más tranquilo Si quiere venir A contarlo Pues que venga Si no Pues que no venga ¿Tú quieres contar Cómo te lo ha pasado En el cole? Bien La que quiere salir Vamos a ponerlo aquí Que es más bajito ¿Ven? ¿Cómo te ha ido? Bien ¿Y en el recreo Te ha subido En los toboganes? Si ¿Sabéis que su cole Tiene toboganes Y un parque chulísimo? Si Yo voy a ir a Luna A subirme Porque me encanta Mirar, mirar Está súper motivado Tengo que deciros Que me ha tranquilizado Un montón La actitud de Julen Cuando lo he visto De salir del cole He flipado Porque pensaba Que iba a salir Pero Le ha ido bastante 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 bien Si digo Que mejor Que el año pasado Porque el año pasado El primer día En la entrada Y En la salida Y Ahora en la salida Pues ha salido súper contento Enseñándome una pulsera Que tenía aquí en la mano Y ha salido así Enseñándome Qué Gra Y oso Se quería meter Por una reja que hay Se quería meter Por enseñarme la pulsera Súper gracioso Bueno Me tranquiliza un montón Un montón Vamos Me da la vida Me da la vida Verlo así Porque de verdad Que yo estaba pasándolo súper mal Tiene una espina aquí Qué mal Se pasa De verdad Y ya está Vamos a preparar la comidita Y Vamos a esperar también A que venga Dylan Julen Ven Súper contento Ven No quiere venir chicos Julen Yujú ¿Qué sabes los nombres De los nenes de tu cole? No No Todavía no Julen Cuchi cuchi Ya ha llegado Dylan Del cole chicos Llega súper hambriento Todos los días Porque aquí come a la una Y cuando llega aquí Son casi las seis Y viene Vamos Súper enmayado ¿No? Como decimos nosotros Me ha comido Me ha comido Y ahora un plátano Me ha comido Un pan con mortadera Y aceituna de pavo De segunda Que ha sido Nutella Otro pan con Nutella Y ahora Un bol de plátano Con Nutella También chicos Aquí está Julen Lloriqueando Que mirad con lo que me salta Ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no quiero ir al cole Me está diciendo Que ahora no quiere ir al cole Mamá Bueno, pero mira Hoy es viernes Mañana es sábado Y no hay cole El domingo Tampoco hay cole Y hoy corre muy al parque Pregúntale Lina ¿Qué ha hecho? Pregúntale Si ha jugado en el patio ¿A jugado en el patio? ¿A jugado en el patio? ¿Eh? Sí Dice que sí Con piel Con piel No Mira como lleva ya hecho Dilan Le quedan tres pedacitos Bueno, vamos a despedir ya este vídeo Porque Julen estaba súper contento Y ahora se está poniendo un poquito Tontito ¿Qué? No, ahora va a ir al parque ¿A jugar? ¿Quiénes? ¿Nos llevamos la bici? ¿Nos llevamos al parque? Dilan sí Hombre, claro Dilan sí viene hoy Tú hoy vienes, chaval Tú hoy vienes Que solo quieres Solo quieres comer Comer y sofá Comer y sofá Está poniendo la misma táctica Que su hermana Bueno, pues vamos a despedir Este vídeo, chicos Nos despedimos Julen y yo solito Porque Dilan solo quiere comer Nos vemos En el próximo Vídeo Chicos, chicos, chicos Antes de despedir el vídeo Tenéis que darle un gran like Por favor Que no le dais like Y la campanita Y tampoco se suscriben Están viendo nuestros vídeos Y no están suscritos No sabéis que es completamente gratis Gracias Suscribiros ya No vale ni un centavo ¿Qué es, peluca? Que hoy toca Subida de vídeo Porque Vamos a ver Emilia Ahora ve mucho la matrícula Hoy venimos con un súper vídeo Que ha sido súper demandado Y os vamos a explicar un poco Cómo va nuestra vida Y qué ocurre con la casa del pueblo Pasará a ser la del pueblo La casa vacacional A los niños les está costando No va a estar en el nuevo cole Indy va a empezar En un instituto británico ¿Cuándo estará la casa hecha al final?